Hemos recibido unas donaciones de la empresa Decimex, donde tenemos la posibilidad para cuando volvamos a las clases presenciales, obvio, de poder trabajar en los distintos tipos de laboratorios y talleres, ¿no es cierto? Hemos recibido un monoreductor que sirve de mucha potencia como para poder trabajar en los laboratorios sobre todo de automatización y de neumática. O sea, inclusive hemos recibido tipos de manguera para aire comprimido, que son con muchos metros de longitud para poder ir cortando y poder ir armando los circuitos necesarios que sean en los distintos tableros, ¿no es cierto? Pueden ser didácticos o bien en las distintas máquinas, que tienen un costo bastante elevado. Bien, ¿y de esta sola empresa han recibido de otras empresas también? Sí, de la empresa TOT, Sociedad Anónima, hemos recibido unas donaciones de impresoras viejas, se ve que han reciclado y nos sirve a nosotros para poder también reciclar cosas, como por ejemplo motorcitos y demás, para la parte electrónica, ¿no es cierto? Donde ellos, los chicos, en el momento también presencial, van a poder desarrollar los distintos tipos de robots para poder complementar lo que sea automatización. Bonelio, sabemos que al no tener presencialidad, los niños no pueden con los jóvenes concurrir a los talleres, pero igualmente ustedes están sosteniendo la propuesta pedagógica que tiene que ver con los talleres particulares de la escuela? Sí, desde lo teórico, ¿no? ¿Cómo? Desde lo teórico, digo. Claro, en forma teórica los chicos pueden verlo en forma virtual, la única forma. Lamentablemente ellos necesitan la presencialidad para poder armar y que desarrollen sus actividades curriculares en forma presencial, ¿no es cierto?, y poder tener mejores conocimientos. No se puede, lamentablemente, pero la forma virtual, las distintas materias, lo van haciendo los profesores de la forma que se pueda, con tal de que lo vean de alguna forma. Bueno, teniendo en cuenta también de que el año que viene no es el sexto año, pero los demás años van a poder presenciar y ver todos los conocimientos que adquirieron este año en forma virtual. Exactamente. Karina, en ese sentido también hay proyectos que se reinventan, se reconstruyen, desde lo interinstitucional en este tiempo de pandemia, de la manera que ustedes lo pueden planificar, y en ese sentido las escuelas secundarias se han fusionado para llevar adelante un proyecto interesante. Fue como un mimo también para nosotros, ¿no? Que la gente de la 213 piense en invitarnos a participar de un proyecto suyo. Bueno, cayó muy bien. También el tema de aspectos mayores, bueno, me parece que este año más que nunca tiene importancia. Desde hace un tiempo a esta parte, nosotros trabajamos mucho en lo que es sensibilizar a los jóvenes, ¿no? No es solo lo académico, sino formar personas íntegras, ciudadanos comprometidos, chicos que tengan la capacidad y la posibilidad de poder ver realmente su comunidad. Y entonces, bueno, esta invitación nos enganchamos enseguida, por supuesto. Y, bueno, surge de las chicas, de un trabajo de docentes de la Escuela 213, y cuando Marta y Andrea nos preguntaron, ¿no? Fé récord antes de hacer así como la propaganda, digamos, de esto que se volvía interinstitucional, dijimos, sí, las personas mayores forman parte de lo que uno considera comunidad educativa, sin lugar a dudas, cuántas veces vemos los abuelos recorriendo la expo, ¿no es cierto, Nelo? Cuando los chicos muestran su trabajo, y los abuelos van con mucho orgullo a ver lo que sus nietos hicieron en la escuela. Y, bueno, y entonces se pensó, por supuesto que hay así como áreas que lo impulsan, ¿no? La parte de educación física, de plástica, de música, pero bueno, se pueden enganchar otras disciplinas. Sin lugar a dudas, lo que se trabaja en el taller es un tema para compartir seguro con adultos mayores, lo que se hacía y lo que se hace, las herramientas que había y las que hay, bueno. Es un proyecto muy lindo, y estoy segura que lo vamos a disfrutar mucho, y que los que más se van a enriquecer son los jóvenes, ¿no? Qué importante, Ana, este intercambio entre instituciones para derribar esos mitos de la rivalidad entre la 2.3 y la 6.31, ¿no? Es una buena oportunidad para poder contarle a la comunidad que se hacen trabajos durante todo el año que son interinstitucionales, ¿no? Sí, aparte, desde hace un tiempo, las direcciones de las tres secundarias, es como que tratamos de bajar más o menos el mismo mensaje, consultarnos frente a algunas situaciones, dice, Bárbara, a vos te toca estar en un lugar directivo, también es un año complejo, uno necesita sentirse acompañado por sus pares, ¿no? Y la 2.3 y la técnica tuvieron muchas veces proyectos juntos, el musical nos arrimó bastante, sí, porque no solo moviliza la familia de la 2.3, sino que el resto de la comunidad santarlina. Bueno, tenemos muchos alumnos que quizás algunos de la misma familia que algunos cursan en la 2.3 y otros en la técnica, bueno, es un año para estrechar lazos, para acompañarse, y me parece que este proyecto habilita eso, ¿no? El espacio para compartir y acompañarse. Bonelio, también ustedes encararon este año, en relación a lo de edificio, una obra que tiene continuidad, se ve que, bueno, hay movimiento en el frente y en los laterales del establecimiento, en este sentido, ¿cómo está yendo ese proceso de la edificación, ya prácticamente en la última etapa? Sí, sí, en realidad es un proyecto que nosotros anhelábamos hace tantos años, y teníamos siempre con problemas, de que por un lado papeles y demás, burocracia por todos lados, de poder proyectarlo, y tratamos de encararlo en su primer momento con cooperadora, pero era una construcción de gran magnitud, era imposible para hacerlo para nosotros, y sinceramente ya hace un año y medio aproximadamente que arrancaron con la municipalidad, y agradecemos también de que hayan continuado con el proyecto, más allá de todo este problema que, por un lado, nos benefició por no tener alumnos y que estén construyendo el Zoom, y de que no haya circulación de alumnos, ¿no es cierto? Porque al haber sido, al haber, al hacer de tal magnitud, eran muchos el tema de movimientos de escombros y camiones que pasaban permanentemente, y bueno, ahora ya está, por suerte, ya concretando, ¿no es cierto? Y la idea es tener ese Zoom como para poder fortalecer en la parte de gimnasia y todo lo que sea necesario, ¿no es cierto?, actos y demás cosas, para poder no tener que depender tanto de los horarios y días de los demás establecimientos de afuera. Gracias.